Bueno, con la estructura de la escala de do mayor, también podemos hacer todas las otras escalas, ¿sí? A con cuerdas al aire. Ya hablé con unos cuantos y cuantas de este asunto, que es que en general no sabemos cómo tocar las escalas con las cuerdas al aire. Sabemos porque hay un montón de libros en internet, incluso el que yo les paso de escalas y arpegios. Quizás tocar en escalas complejas por acá, esto obviamente es para más avanzados. Pero también podríamos replicar este famoso cartelito que yo hice, de tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, en las otras tonalidades. Y no tener que tocar en do, por ejemplo. Si yo tuviera que hacer eso en mi, voy a empezar con la sexta al aire y voy a tocar fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. Sol sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido. Siempre voy a usar cuerdas al aire cuando haya. O sea, no puedo tocar ta, ta, ta y el la, k, porque tengo un la en el aire, ¿sí? Mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, mi, fa sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido. La idea es después pasarlo a, por ejemplo, a fa. Entonces ahora voy a tocar el fa, guarda que la escala de fa tiene si bemol. Fa, sol, la, si bemol, do, re al aire. Mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa. Voy lento. Fíjense que en ningún caso me voy para arriba. En ningún caso me salgo de la primera posición. Trato de hacer todo en la primera posición. Y trato de aprenderme el nombre de las notas. No podemos no saber qué estamos haciendo. La lógica es la lógica del cartelito, ¿sí? En el piano son las notas blancas, son dos, rom, mi, fa, sol, la, si, do, pero en la guitarra nadie nos dice cuáles son. Y hay que pensarlas. Aprovechemos este tiempo para pensarlas. Pregúntenme, si yo tengo tiempo, podemos hacer uno de estos videitos por día. Cualquier cosa que necesiten, pregúntenmela. Quizás las podemos hacer por acá. Quizás las notas blancas.